En resumen, reordenamos las finanzas, rescatamos y pusimos en marcha sobres y programas cancelados lo que ha dejado abandonados. Y estoy convencida de que hemos tenido grandes avances en las diferentes áreas. Sin embargo, las circunstancias y los objetivos que nos hemos tratado, trazado desde el inicio de la administración, nos requieren acelerar el paso e incorporar a las filas de gobierno talentos, habilidades, destrezas y capacidades buenas. Aprovechar mejor a quienes ya están para resolver las áreas de oportunidad en que hemos detectado claramente problemas, maximizar los esfuerzos y generar estrategias para brindar cada vez mejor atención a la ciudadanía. Chihuahua nos exige más y este gobierno de cabeza siempre ha tenido la disposición y apertura para escuchar a la gente y a partir de eso reinventarse y reorganizarse cuando y donde sea necesario para responder de la mejor manera posible. Es por eso que hoy anuncio los siguientes cambios en nuestro gobierno. Anuncio y agradezco por su disposición y su apertura al licenciado César Raúl Emi Moreno, que en el día de hoy nombro como Fiscal General del Estado. Y en este momento envío la petición al Congreso del Estado para su correspondiente aprobación de conformidad por el artículo 93, fracción 22, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado. Quiero decir también que he tomado la decisión de enviar a la brevedad al Congreso del Estado una reforma de ley para trasladar la tutela del sistema penitenciario y del Instituto Estatal de Seguridad Pública dependientes de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Agradezco también la disposición del abogado y licenciado Santiago de la Peña Grajera, quien es nombrado nuevo secretario general de Gobierno. También, el hasta hoy diputado local, el ingeniero Mario Vázquez Robles, será el nuevo titular de la Secretaría de Obras Públicas. La licenciada Carla Rivas Martínez, también diputada hasta el día de hoy, quien ya pidió licencia esta mañana, quedará al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. La maestra Sandra Gutiérrez será cargo de la Secretaría de Educación y Deportes. Los cambios que hoy anuncio incluyen también nombrar a licenciada Roberto Fierro Martínez como secretario particular y jefe de oficina de la Gobernadora. Por la importancia del proyecto de estancias infantiles para el Gobierno, se divide la dirección en tres zonas. La región de Ciudad Juárez, tutelada o dirigida por la licenciada Clara Torres Armentares. La región de Chihuahua, con la licenciada Carla Trejo López. Y el resto del Estado, con la licenciada Mayra Díaz Guerra. Por otro lado, a lo recién nombrado y también a todos los miembros del Gabinete, les recuerdo cuál es la esencia de este Gobierno, que debe ser la brújela o el faro luminoso que guía a cada una de nuestras decisiones y acciones, desde la más grande hasta la más pequeña. Quiero seguir también en tres ejes de este Gobierno. Primero, este Gobierno es un Gobierno humanista, por lo que todos los planes, todos los programas y todas las acciones tienen como propósito final mejorar la vida de las personas. Debemos de tener muy claro que esta oportunidad que nos dieron los chihuahuenses es para hacer el bien, para marcar la referencia y para poner toda nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad operativa para evitar el dolor, evitarlo. Y mejorar el nivel de vida de todas las familias del Estado. Debemos recordarlo siempre. Segundo, este Gobierno es un Gobierno eficiente, es un Gobierno honesto y es un Gobierno que da resultados. Esto significa que estamos aquí para servir y no para servirnos. Que debemos tener perfectamente claro que los recursos que administramos y el equipo que utilizamos para realizar nuestro trabajo debe ser manejado con total transparencia y cuidado, sin olvidar que es el recurso que viene de la población y que solo estamos aquí para administrar lo que es de todos. Estamos aquí para ser efectivos y eficientes. Estamos aquí para dar resultados. No más, no menos. Tercero y último. Este Gobierno es un Gobierno cercano a la gente. Si perdemos la confianza de la gente, lo perdemos todo. Tanto trabajo que nos ha costado a todos poder poner un pie en este Palacio y en este Gobierno del Estado. Por eso, nunca debemos dejar de escuchar. Y nunca debemos dejar de atender las demandas de los ciudadanos. Ellos son la razón. Ellos son la causa final de nuestro Gobierno. Debemos estar siempre cerca de la gente. Eso permitirá tener el pulso de las necesidades y requerimientos de cada habitante de nuestro Estado. Y nos hará también mantener los pies sobre la tierra. Y les aseguro que es la fórmula para ser un buen gobierno. Es lo que quieren también los chihuahuas. Finalmente, agradezco a quienes nos acompañaron estos 15 meses y que pusieron todo su esfuerzo y pasión para servir a los ciudadanos. Muchas gracias por su trabajo. Sin duda, seguimos juntos. A quienes incorporan por primera vez o asumen una nueva encomienda, les pido que no olviden lo que acabo de decir. Les deseo mucho éxito y les recuerdo que el bienestar de todos los chihuahuenses está por encima de todo. Y está en nuestras manos lograr un mejor chihuahua. Gracias. 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 Gracias.